Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo, papá Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo, papá Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Pum, 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 pum Y la cosa suena ra Ra, 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 ra Scooby-Doo, papá Y el pum, 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 pum Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena ra 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 Scooby Doo pa pa Y el pum 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 Tu quieres hookah pásame los 20 Tu quieres hookah pásame los 20 Tu quieres hookah pásame los 20 Si no te voy a romper los dientes Tu quieres hookah pásame los 20 Tu quieres hookah pásame los 20 Tu quieres hookah pásame los 20 Si no te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera, si no te voy a hacer tu lío aquí mismo, ¿qué fue? Pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera, si no, te bajo con problema. Pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera, si no, te bajo con problema. Y la jenga, y la jenga, y la jengaaaaaa, skibbidi, pop, pop ¡ allowance y la boom, 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 boom boom B jenga,יא y la boom, 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 boom 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 You don t' know eh, the boy's not hot, man's never hot Prespiration clean Tripa de pollo No hay que poner en el nalga Chubby love, dame la vela de la luz Dolby Studio Ba Chubby love, dame la vela de la luz Chubby love, dame la vela de la luz